Hola bandita, ¿qué tal? Ni la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, ni la inflación sin reconocer, se convirtieron en obstáculos suficientes para frenar la llegada de inversiones mexicanas a la Argentina. A diferencia de lo que ocurre con los capitales europeos o norteamericanos que no se atreven a incluir a la Argentina en sus planes de expansión en la región, las empresas mexicanas se lanzaron a la búsqueda de oportunidades en el país. Aprovechando la falta de competencia y los precios relativamente bajos de los activos argentinos, la llegada de las nuevas inversiones coincide con cierto cambio en la percepción de los inversores extranjeros sobre las posibilidades que ofrece el mercado argentino tras la derrota del oficialismo en las elecciones de septiembre en los principales distritos. Sin embargo, tras los comicios, las únicas noticias en materia de inversiones llevan el sello mexicano, dejando en claro la mayor capacidad de adaptación a un entorno complicado como el argentino que exhiben los empresarios latinoamericanos. A pesar de todo lo invertido por México, la prensa argentina se mostró muy preocupada y esta es la razón. Escuchemos. ¿Qué dice? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a usted por estar del otro lado. Bueno, desde el punto de vista de la economía, ¿qué hay de cierto en esto de que el derecho de viajar o aquellos que quieren viajar al exterior colisiona con la industria nacional y con la generación de nuevos puestos de empleo? No hay nada de cierto. Es simplemente que cuando uno tiene pocos dólares, la ministra lo quiere asignar, lo más prioritario, para que no se le corte la cadena de suministros local, de combustibles, productos agropecuarios, farmacéuticos, etc. La ley base contempla medidas como la declaración de emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades que permite a mi ley disolver organismos estatales y la posibilidad de privatizar una decena de empresas públicas, aunque esto también tienen una contra allí. Por ejemplo, ya había un proyecto de Pemex, esta mega empresa mexicana donde se pensaba invertir 60 millones de dólares, que vos mirás ahora y todo se fue al tacho. Pemex nos corta el caño, Sherlock, pero que yo como economista lo puedo entender. No tenemos dólares, aunque pienso que es un desatino total del presidente. Quizás si hubieran fraccionado a largo tiempo, ahora Pemex estaría aquí en la Argentina, un ejemplo. Como hizo Guzmán antes de irse, que logró reprogramar vencimientos de pagos por importaciones por casi 4 mil millones de dólares. Las importaciones mexicanas retrocedieron un 4%, mientras que las ventas argentinas hacia el país crecieron un 18%, lo que ayudó a reducir el fuerte déficit en la balanza comercial que en lo que va del año supera los 800 millones de dólares. Las recientes declaraciones de Diana Mondino le bajaron el tono a las disputas del presidente Javier Milei con sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador. La canciller argentina señaló que esas palabras no afectan a las relaciones entre los países. Los cruces a raíz de viejas y nuevas declaraciones televisivas y posteos en redes sociales de los tres presidentes no son un tema de Estado, sino de personas, enfatizó Mondino. Bueno bandita, hasta aquí este video, por favor coméntanos y nos vemos en el próximo video. Chau chau.